Hola. Hola Gordon. Bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Barajas. Ya tiene otro nombre, ¿no? Sí, Adolfo Suárez, Barajas. Pero estamos esta vez en T4. Normalmente de Inglaterra a Madrid llegamos a T1, pero ahora estamos en T4, que es el aeropuerto más moderno de Barajas, la parte más moderna. Es enorme, es enorme y está bastante lejos de T1, como a 15 minutos en coche. Aquí vamos con Vueling, que es una aerolínea española, ¿verdad? Sí. Y vamos a ir de T4 aquí en Barajas a El Prat, allí en Barcelona. Lo que pasa, y es un consejo para la gente que viaja en España. Hemos mirado los trenes, el AVE, que tarda dos horas y media. loco, vale. Sí. Hemos mirado los trenes, el AVE, que es, es... ¡Que se calle! Venga, Miguel. Sigue hablando. ¿Qué nos pasa en la tendia? ¿Corto o sigo? No, no. Sigo el toro a la vez, ¿no? Vale. Hemos mirado los trenes y el AVE, que dura dos horas y media para llegar a Barcelona, costaba algo como 150 cada persona. Mientras el vuelo, que tarda... ¿Cuánto tiempo, Cindy? Sí. 50 minutos, sí. 50 minutos. Era mucho más barato. Claro que tienes que llegar al aeropuerto, pero... pero es mucho más barato ir en avión y mucho más rápido, con Vueling, con V. Entonces, la próxima vez nos vais a ver en el aeropuerto de Patron, en el Prat o en el tren. ¿Vale? ¡Hasta luego! Adiós, Gordon. Adiós, Gordon.